¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Tanto ocurre de arte pa' nada! ¡Pa' eso me gustabas chaparrita! ¡Pum! 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 Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas si te gusta retosar Y si no te gusta lo que te doy chaparra, pues llégale Música Hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Tres y ocho días No le hagan rueda esa pollita porque es de mi gallinero No le hagan rueda esa pollita porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy al pozo Que dejar lo que yo quiero Y ándale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Ándale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Y vale más que ¿Me estés oyendo? No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Mejor no hubiera llegado La carta que llegó ayer Mejor se hubiera extraviado Ese maldito papel El amor El amor Que tanto quiero Me manda decir En el Que quemara sus recuerdos Que quemara sus recuerdos Que no la volvería a ver Que bonita es la vida del hombre Cuando no se apasiona Cuando no se apasiona por nada Su corazón se le hizo de piedra Su ilusión se ha perdido en la nada Va viviendo nomás el recuerdo De una boda De una boda que quedó truncada Él estaba muy enamorado Él estaba muy enamorado Y él creía que era correspondido La pidió para hacerla su esposa Y empezaron los preparativos Y faltándole un día Y faltándole un día pa' la boda Se jugó con su mejor amigo Desde entonces sabe de traiciones De los golpes que nos da la vida No le guarda rencor No le guarda rencor al amigo Ni tampoco al amor de su vida Siempre trae la sonrisa en los labios Conociendo que todo es mentira Aquella que va camino al altar Iba a casarse conmigo Pero no quiso el destino Manito del alma Y escucha lo que te digo Y hasta el destino se vende Y no hubo trato conmigo Decía su papá Decía su mamá Ese no es hombre pa' mi hija Porque sabían que en la vida Manito del alma Yo tengo el sol por cobija Ellos pusieron el precio Yo no llegué a la tarifa Yo sí la quise, la quise y la quiero Pero el dinero faltó Si te ofendí Si te ofendí Mil perdones Te pido Soy un tonto Que no sabe detener Sus emociones Pero que quieres Soy humano Y tengo errores Abrázame Abrázame Te paga todo este amor Que llevo dentro No soy capaz De arrancarte Aunque lo intento Me desanimo Cuando veo Tu descontento Abrázame 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 Y ya mañana hablaremos Te lo prometo Soy el culpable Y digo cosas Que no siento Sé que te quiero No lo dudes Ni un momento No lo dudes No lo dudes Música Hay gallinas ponedoras Y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras Porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio Hasta una aguililla real Y tú te pones tus moños Crees que te voy a rogar Es que tú Tú, 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 tú Es que tú Te crees paloma Y de veras te haces mal Eres tú Eres tú Eres tú La sopilota Que se sueña pavo real Ay Música Mucho He llorado por ti Extrañándote Mi corazón Necesita de ti Quisiera Estar a tu lado Amor Perdóname Música 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 Sigo soñando contigo Necesito tu querer Vuelve mi amor Que sin ti nada soy Mi corazón No puedo más No puedo más Con este dolor Vuelve mi amor Que sin ti nada soy Mi corazón Esperando está tu perdón Me trae de un ala una potanca fina De andar gracioso y de mirar al vida Ya de nancas y muy presumida Y aunque esa risca yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Y por eso me gustas, por orgullosa y por bonita Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acaba No es para mí Pobre de 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 mí